Plan de Acción Cuatrienal CAS, un plan para cuatro años de inversión. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS está en proceso de construcción participativa del instrumento de plenación que definirá las acciones e inversiones a desarrollar durante los próximos cuatro años en los municipios de su jurisdicción. Este Plan de Acción Cuatrienal concreta los proyectos e inversiones ambientales para lograr los objetivos y metas propuestos en el Plan de Gestión Ambiental Regional, PEGAR 2022-2033, e integra las soluciones concertadas con las comunidades y municipios frente a sus necesidades y potencialidades ambientales, al igual que se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y con las políticas y programas de los planes de desarrollo nacional y departamental, entre otros instrumentos de planificación. ¿Sobre qué se viene dialogando y concertando? Bueno, se está trabajando sobre ocho líneas de acción. Línea número uno, crecimiento sostenible, eficiente y competitivo de los sectores productivos. Línea número dos, conservación del patrimonio natural y la administración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Línea tres, gestión integral y sostenible del recurso hídrico. Línea cuatro, gestión de la información y conocimiento ambiental. Línea cinco, ordenamiento ambiental territorial. Línea seis, gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Línea siete, educación ambiental. Línea ocho, fortalecimiento de la gestión del sector ambiente y desarrollo sostenible. Bueno, en el recinto definido para esta ocasión, la asistencia se nota bastante nutrida. En especial destacamos la participación de algunos jóvenes del Colegio Pedro Santos de Pinchote. Como era de esperarse, pues el protocolo lo inició la presentadora encargada con intervención del alcalde municipal y también del director de la casa, actual director de la casa. Estas fueron las mesas instaladas en las ocho líneas que al final del ejercicio, pues arrojaba el nombre de algunos proyectos de acuerdo a la problemática existente, pero también, pues como el aporte que hacía el colectivo para la creación o el diseño de ese plan cuatrional de la Corporación Autónoma de Santander. Bueno, luego de este espacio, donde se definieron estas mesas en el Coliseo Cubierto, allí de Pinchote, pasamos a la exposición y, pues, a los motivos que llevaron a descubrir los proyectos que finalmente los que se lleva el director de la casa y todo su equipo para, lógicamente, poner en práctica e incluir dentro del plan cuatrional que estoy refiriendo. Fue bastante interesante, exposiciones muy, muy, muy bien estudiadas.